Hasta el Parque Natural de Bavia y Luna, en el norte de León, se ha trasladado el presidente de la Junta. Allí ha querido reiterar el compromiso del Gobierno regional con el medio rural y su dinamización. Un ejemplo de ello son las tres infraestructuras que se han visitado. La Casa del Parque, en Río Lago, el Centro de Interpretación del Mastil Leonés y el Hispano Bretón, en San Emiliano, y el Mirador del Puente de Ventana. La Junta de Castilla y León está desplegando fundamentalmente tres tipos de actuaciones. Hay unas actuaciones de impulso de esa dinamización económica basada en los recursos endógenos. Qué duda cabe que esa riqueza no debe ser simplemente un patrimonio a conservar, también un patrimonio a conservar, pero yo creo que su puesta en valor es fundamental y aquí lo estamos viendo y aquí lo vamos a ver. Y yo creo que esas actividades vinculadas al turismo, vinculadas a la gastronomía, vinculadas al ejercicio al aire libre, yo creo que son fundamentales. Esto es importante y por eso nosotros estamos poniendo en valor estos espacios naturales. La Casa del Parque pretende ser precisamente la puerta de entrada a todo lo que representa este gran parque natural de Bavia y de Luna. La prestación de los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, componen el segundo tipo de actuaciones de la Junta de Castilla y León. Y en tercer lugar está el apoyo a la mejora en las infraestructuras. Hoy puedo anunciar dos previsiones de la consejería para este año próximo 2018, dos actuaciones singulares. Por una parte el asfaltado del Alto de la Farrapona entre Torres Tío, he saludado por ahí al alcalde Pedanio y Lagos de Saliencia, con una inversión prevista de 400.000 euros, y también la mejora de la recepción de la televisión, especialmente de la televisión autonómica, con un importe aproximado de 130.000 euros. El Parque Natural de Bavia y Luna fue declarado en el año 2015, y su casa, el parque, ha recibido cerca de 26.000 visitantes desde su puesta en marcha. Gracias. 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 Gracias.